El presidente esta mañana, cuestionado sobre esta postura que el fin de semana lanzó y posicionó desde el sureste cuando estaba de gira en Veracruz respecto al señalamiento que le habría hecho el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre el involucramiento del gobierno federal y del partido Morena en las manifestaciones en Jalisco, el presidente se refirió en aquella gira a un mensaje que habría publicado el historiador y escritor Enrique Krause y en ese momento el presidente hizo un llamado que esta mañana reiteró, que lo vamos a escuchar en un momento más, sobre la necesidad de que en México haya una definición. Y la definición a la que llamó el presidente es a estar o a favor de él y de su movimiento o de su gobierno, lo que él llama el movimiento de transformación, o estar en contra de él. Dice el presidente que no hay espacio para más, que en épocas de transformación así es como se tienen que hacer las cosas. Es su punto de vista. Pero esta mañana, hablando de ese tema y reflexionando largamente sobre este tema, el presidente dijo que le habían llegado, que le habían hecho llegar dos documentos en los que se describe una estrategia para debilitarlo. El plan, en esos documentos dijo el presidente, revela quienes participan en él, cuáles son sus vínculos en el extranjero, cómo se contempla hacer campaña a través de la prensa internacional en contra del presidente López Obrador. La intención, claro, es quitarlo del poder antes de la revocación del mandato, según el presidente, dice este documento. Dijo que lo iba a presentar más tarde, pero decidió en el camino y sobre la marcha que no, que mejor hoy lo iba a presentar. Y entonces lo mandó a traer de su oficina y le pidió a Jesús Ramírez, a su coordinador de comunicación social en la presidencia, que leyera el documento. Esta es parte de la lectura del documento que se presentó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y de lo que se plantea, parte de lo que se plantea en él. Escuchamos a Jesús Ramírez. ...y actores del bloque opositor, empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad Política, bloque de gobernadores Anticuatro T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Ex-presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAM, MC y PRD y México Libre. Medios comunicadores y encuestadores, Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Cazar, Leo Zuckerman, Encostadoras, Consulta Mitowski, Massive Collar, Buendía El Aredo y Parametría. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, La R, Pan, Frena, Denis Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán y los hashtags, el caca, se llaman lo MX te reclama, área internacional, cabildeos anti 4T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al T-MEC, prensa extranjera de Estados Unidos y Europa, corresponsales extranjeros en México. Ese es todo lo que dice el documento de la estrategia del blanco opositor. Ahí lo tienen, como dicen en mi pueblo, ahí queda eso, lo decía don Trino Malpica. Y el otro... Bueno, es parte del documento que se leyó esta mañana. Este documento que se presentó, que tiene como título en la portada, se alcanzó a abrir la pantalla, Rescatemos a México, estaría conformado por un bloque opositor amplio, sus iniciales VOA, que hoy se han hecho populares, ha sido el tema de discusión, y en él se plantea, puedes desplazar a Morena y promover la revocación de mandato en 2022 a través de cabildeos en Washington, es decir, convencer al gobierno de los Estados Unidos de que se ponga en contra de López Obrador y de Morena, básicamente porque el documento lo que estaría planteando es que le ha ido relativamente bien al gobierno federal en el combate a la pandemia, pero que en el manejo de la crisis económica generaría más pobreza y por tanto más migración. Esa sería el planteamiento de este documento. Ya escuchamos algunos de los supuestos participantes. De acuerdo a este documento, se encargaría a las cámaras empresariales, ya escuchamos, al consejo coordinador, a FEMSA, que acaba de pagar sus impuestos, de apadrinar a candidatos con buena fama pública para hacerle, pues, la guerra política electoral al presidente López Obrador. El presidente López Obrador esta mañana ratificó su postura de que es momento de que haya definiciones de todos o de cada quien respecto a su gobierno. Las definiciones, dijo el presidente López Obrador, lo reiteró, porque esto ya lo había dicho el pasado fin de semana, es que no hay de otra, o se está a favor de él o en contra de él. Porque es tiempo de definiciones, dijo, y de acabar con la hipocresía. Vamos a escuchar al presidente. Y es, en efecto, un tiempo de definiciones. Y nos estamos acomodando, pues, cada quien en su terreno, del que es conservador, pues, está ya colocado. No hay para dónde hacerse, pero en épocas de transformación es necesario que se den las definiciones, que no haya simulación. Se me cuestionó porque pedí que siguiéramos definiéndonos. Es importantísimo. No estoy pensando en lo que decía un político conservador de pocas luces, que llegó a decir el que no está conmigo está sinmigo. Lo mismo en el caso de comunicadores, periodistas, articulistas. Nada de que, este, en una postura independiente, pues, ya no hay eso. Bien, pues, son los temas, o el tema central, digamos, esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Al respecto, y antes de pasar al siguiente tema, decir solamente dos cosas que han llamado la atención. Primero, que el presidente haya decidido presentar un documento del cual se reconoció esta misma mañana y a lo largo de este mediodía, digamos, que se desconoce el origen del documento. Esta mañana en redes sociales también se ha difundido que, del análisis del archivo que se le difundió a los reporteros o a los periodistas en la conferencia de prensa, los metadatos del archivo indicaron que este se habría hecho en la Secretaría de Gobernación, en la Oficina de Comunicación Social. El jefe de Comunicación Social de CEGOV es Omar Cervantes. Ya salió él a hacer la aclaración y decir que él no fue. Bueno, llama simplemente la atención y lo vamos a dejar ahí, si les parece. Pero, aquí el punto es que llama la atención que a estas alturas, estando México donde está en este momento, en medio de una pandemia, de acuerdo a lo que ha dicho el doctor López-Gatell, en la parte más delicada desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, desde el punto de vista económico, en una total incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el país. Los ojos y la atención, tanto del presidente de la República, de su partido, de los gobernadores y de los partidos políticos, no están puestos en las necesidades ni en la problemática de la población, sino en las elecciones del próximo año. La pandemia nos dejó pasar de largo una fecha importantísima el pasado fin de semana, el pasado sábado. Pero, vale la pena recordarla, porque a partir del sábado pasado, del sábado 6 de junio pasado, México, en México comenzó a correr la cuenta regresiva del reloj electoral. Y esto, si lo analizamos, parece darnos una idea de por qué ha comenzado esta guerra de lodo, que se va a intensificar, porque no es otra cosa. Ni es tampoco la primera, ni es tampoco la única, ni será la última, seguramente. Cada vez que hay elecciones en este país, se borra todo, se olvida todo lo importante, todo lo esencial, y todo se convierte en esto, en una guerra de lodo, de acusaciones y de señalamientos. El presidente López Obrador conoce como nadie este esquema. Se pasó 18 años haciendo BOAS, haciendo un frente de oposición para combatir o para competir contra el gobierno en turno o el partido en turno, quitarlos del poder para llegar él hasta que lo logró. Es decir, si alguien sabe de eso, es el presidente López Obrador. Sabe de los tiempos y sabe de la importancia. Quizá, mucho más de lo que todos tendríamos que estar conscientes de qué es lo que se va a elegir el próximo año. Voy a hacer una pausa que es muy breve y de regreso les voy a platicar por qué la importancia de la elección del 2021, todo lo que se va a elegir, es una elección inédita por muchas razones, por muchísimas razones. Ya no digamos de una elección post-COVID o después de la pandemia, sino lo que se va a elegir y la cantidad de puestos que van a estar a elección. ¡Gracias!